Buenas a todos, aquí Riven, de nuevo en ¿Qué demonios es? Aunque esta vez no voy a hacer una review ni nada así de un juego propiamente dicho. Bueno, sí, voy a presentaros un juego, pero no podré incluir casi nada de imágenes del mismo juego porque simplemente no se puede, porque simplemente no está disponible. Y el caso es que voy a denunciar un juego muy importante que se llama 0x10 elevado a C. Y no sé cómo se va a pronunciar eso en la versión final porque Notch aún no lo desveló. Y esa era la palabra clave, Notch. Sí, este es el nuevo proyecto secreto, que ya no lo es, de Notch. Y para quien no lo sepa, Notch es el creador de Minecraft. Minecraft es un juego que me dio toda la popularidad que tengo, así que se lo agradezco muchísimo. Y desde luego que me interesa mucho este proyecto nuevo de una persona que es tan capaz de hacer vídeos. Vídeos, ¿qué digo? Notch haciendo vídeos, sí. Let's play Minecraft con Notch. No, juegos tan buenos. El caso es que hace como 7 minutos Notch abrió por fin el sitio web del juego. Y ya veis, el Twitter se ha vuelto completamente loco. Hay tweets cada 2 segundos de este juego. Y bueno, aquí hay un poco de información sobre el mismo. Os voy a contar un poco la historia que la pone aquí. Es un universo paralelo donde la carrera espacial nunca terminó entre los soviéticos y los estadounidenses. Y en el año 88 se inventó una nueva tecnología de hipersueño. Un sueño muy prolongado que deja a un hombre en un estado criogénico y permite los viajes espaciales de muchísimos años. Sin embargo, como las computadoras de 16 bits de esa época tenían muchos bugs, ocurrió un error. Y la gente que estaba experimentando con eso se durmió muchísimos millones de años. Miles de millones de años. Se despertaron en un universo decadente al borde de la extinción. Extinción con C. Extinción. Cuando ya las estrellas dejaron de formarse y hay un montón de agujeros negros por la galaxia. Y comenzaron a reformar la sociedad en un estado muy decadente. Este planteamiento me encanta completamente, me fascina. En cuanto a cosas que podrán salir en el juego. Pues ciencia ficción difícil pone, no sé qué significará, un montón de ingeniería. Este punto me intriga un poco. Sistemas de computadoras completamente funcionales. No sé qué significa eso. Supongo que habrá como una especie de PCs dentro del juego. Ordenadores dentro del ordenador, como origen. Y bueno, batallas espaciales contra inteligencia artificial u otros jugadores. Este punto me encanta. Naves espaciales abandonadas llenas de botín. Botín, ¿a quién no le gusta? Habrá celo, aparentemente. Aterrizajes en planetas, un sistema de economía avanzada, encuentros aleatorios, minería, comercio y botín. Y esto no lo entiendo tampoco muy bien. Dice que conectará el modo de un jugador con el multijugador mediante el multiverso. Eso no lo entiendo. Y bueno, una cosa que cabe destacar que seguramente decepcionará a mucha gente. Es que el juego probablemente tendrá cuotas mensuales en plan WoW. Yo espero muchísimo la llegada de este juego. Notch dijo que va a seguir un modelo similar a lo que hizo con el Minecraft. Es decir, va a sacar una versión alfa muy prematura para que nosotros la probemos. La compremos por un precio muy bajo. Y la vayamos probando y dando un punto de vista, una crítica para que él mejore el juego poco a poco. Y nosotros obtengamos la versión completa gratis al final. Bueno, va yendo pagado ya al precio reducido. Y bueno, de momento dice que el juego está en una fase muy, 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 muy prematura. Desarrollo. Incluiré ahora, mientras estoy hablando, un par de imágenes para que veáis el motor gráfico del juego. De hecho, el título este de 0x10 elevado a C está hecho con el motor gráfico. Noche está muy, 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 siempre digo muy, 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 porque me olvido de lo que quiero decir. Noche está muy feliz con su motor gráfico. Y bueno, esto es todo lo que quería decir sobre el juego. Pero quiero comentar, aprovechando este vídeo, quiero comentar una cosa nueva. Sobre el torneo de Warcraft que mencioné en un vídeo anterior. El caso es que ya quiero comenzarlo cuanto antes. Tuve una respuesta bastante buena. He abierto una red Hamachi, aún no hay poca gente, para hacer batallas preliminares de prueba. Que serán batallas de uno contra uno, conmigo de espectador o algo así. Solo para probar cómo funciona todo esto. De momento no hay gente, como dije, pero a medida que se vaya llenando ya haremos cosas. Para uniros a la red simplemente tenéis que poner el nombre de Warcraft CCA y de contraseña Raeben. Mi nick en minúsculas completamente. Raeben con V. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Como ya dije, voy a estar esperando cualquier noticia sobre este juego. Y las comentaré bien en mis vídeos de Minecraft, bien en vídeos separados. Por supuesto que cuando salga haré vídeos del juego. Mientras tanto, si queréis manteneros informados, suscribiros a mi canal. Y para pasar la palabra sobre este proyecto, también favoreced este vídeo y así lo pasáis a todos vuestros contactos. Eso es todo lo que quería decir en realidad. Como dije, dadle un más uno, favoreced el vídeo y suscribiros a mi canal, como os plazca. Hasta la próxima.